¡A ver, a ver, un poquito más, un poquito más! ¡Un besito, un besito! Y así te ve que a vos, te va muy hermoso que es el mal. Le brindamos un fuerte aplauso a Gabriela y a Bruno, por favor. ¡Aplausos! Vamos a proyectar un video. Recordé que hay fotos de esta señorita con este casco de cinco años de vida. Así que espero que le guste a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Deja crecer allí las ganas de volar Y no te olvides que hay que luchar para ganar Todo es posible, solo tienes que empezar Búscalo en tu corazón El camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón El camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón El camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón El camino que te lleve a la libertad Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Hoy estamos festejando Entra ya no tengas miedo No te asustes que no muerdes Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presentes A mi gente, mi familia Y ya lo ves Hablan con vos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Y ya lo ves Come todo y después No sé si sonaba No sé si dormía No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Hola, buenas noches Gracias por venir Compartir mi cumpleaños Espero Nos pasemos lindos Los quiero mucho Un beso a todos Gracias Dos salés Dos salés Dos salés Dos salés Os salés Buenos Yo soy Lo soy Dos salés La escena Está chelando Ahora Dos salés Dos salés Dos salés Dos salés Dos salés Dos salés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!